En esa época, imaginate, acá no había nada ni conocimientos del deporte. Tengan en cuenta que en invierno se metían sin traje, lo que le da la pauta de las ganas que tenían de entrar, porque con temperaturas de 9, 10 grados es casi imposible disfrutarlo, y sin embargo ellos lo disfrutaban, ¿no? El surfe en Miramar empezó en el año 65, con José Zurga, esloveno, pero vivía en Miramar ya, en forma estable, y un turista, Juan Carlos Bachman. Ellos dos sin conocerse, cada uno se construyó una tabla en forma bastante precaria, porque no había medios ni conocimiento, y se encontraron en la playa con una tabla cada uno, y ahí se hicieron amigos y esos son los dos primeros surfistas que hubo en Miramar. Riendonos de las costumbres de los surfistas marplatenses, como el surf venía de California, todos lo hablaban en inglés, y ellos en vez de decir el muelle le decían el pier. Entonces el negro Bermúdez le dice a José, ¿cómo se dice muelle en esloveno? Dice pomol, y ahí quedó el nombre. Inclusive ahora se llama oficialmente la playa del pomol ese. Es increíble, ¿no? Siempre surfié de prestado porque era un pibe que andaba muy, siempre bandideando por el pueblo, era muy, mirá, un atorrante. Entonces surfeaba con tablas prestadas. En el año 76, por ejemplo, las pitas eran de nylon trenzado, eran todas tablas single film, había pocas, había que ir mirando por la playa a quien tenía una, si era amigo, si te la prestaba, si no te la prestaba, eran caras. Para mí era fabuloso encontrar a uno que me preste la tabla, porque yo me quería meter, constantemente quería estar en el agua. Fue un grupo de amigos que hacíamos campeonatos así locales entre nosotros. Todos los surfistas de Miramar estábamos nucleados en este Tamarisco Surfing Club. ¡Suscríbete al canal!